Hola que tal a todos soy Nathan Mondragon de HPS México, SmerTools MX y bien, el día de hoy vamos con un review mas, es un review sobre este equipo CJ500 de Injitronic para todos los que nos siguen, ya saben que constantemente estamos dejando información, estamos dejando reviews sobre equipos y pues herramienta en general en lo que respecta a diagnóstico y herramienta electrónica automotriz este no es el primer review que hacemos de este tipo ya hemos hecho algunos, por ejemplo con las cajas de desconexión los Breakout Box, y pues hoy tuve la oportunidad de destapar este CJ500, me llego a reparación aclaro que yo esta marca no la vendo ni la distribuyo osea no la manejo dentro de lo que vendemos dentro de la empresa pero pues si recibo en general pues casi de todo tipo de herramienta en cuanto a lo que hace electrónica automotriz para su reparación o para pues poder ayudar a los colegas a solucionar los problemas que lleguen a tener con sus aparatos entonces pues hoy tuvimos la oportunidad de desarmar esto y pues quise dejarles en video pues una reseña breve sobre el hardware no voy a hablar de las funciones no voy a hablar del sistema operativo, osea nada de eso osea no va a ser un review como el que normalmente hacemos a lo que están acostumbrados que es donde conectamos el escáner y pues nos ponemos a jugar con el equipo y un coche para ver que funciones tiene o que puede hacer o que no puede hacer en este caso vamos a hablar de su estructura física lo que es el hardware y pues bueno, cuando desarmé el escáner pues me encontré con varias cosas no pensé que viniera armado así pero pues veo que la gente de Injectronic esta apostando ya por otro tipo de sistemas y pues tiene sus particularidades ahorita vamos a ir hablando de esto vamos a primero vamos a señalar la falla que tiene el equipo de hecho la falla ya esta solucionada pero no la no lo repare para poder mostrarles probablemente sea un problema generalizado yo aquí tengo alimentado el escáner de hecho esta encendido ahorita como podemos ver aquí tengo consumo quiere decir que esta encendido pero no tengo imagen la pantalla no abre nada aquí todo indicaría como si estuviera mal el display porque si yo presiono alguna tecla ahí podemos escuchar que hay actividad pero pongan atención en el sonido que hace se escucha como un beep doble es rápido entonces eso lo pueden tomar como tip algunos compañeros que lo tengan y les este fallando de esta manera entonces vamos a pasar a a destaparlo vamos a apagar aquí esto para dejarlo sin energía y que no tengamos problemas de algún falso contacto o algún cortocircuito aquí podemos ver la parte interna y pues bueno aquí lo primero que que noté yo cuando lo destapé exactamente cuando hice lo mismo que acabo de hacer ahorita lo primero que salto a la vista fue esta área toda la área donde ve el display se me hizo pues un tanto familiar a la hora de verla y pues ya al poner un poco más de atención me encontré con que todo esto es parte de un sistema embebido ahorita les voy platicando que es esto de la marca BeagleBond esto de aquí es una tarjeta de desarrollo vamos a ver si la la podemos sacar esto que vemos aquí es una tarjeta de desarrollo estas tarjetas de desarrollo las hay en diferentes marcas en diferentes modelos aquí les voy a mostrar algunas de las que yo tengo de hecho yo también tengo la de marca BeagleBond pero pues hay también como esta por ejemplo que se le parece mucho este es de Freescale ehm aquí tengo otra este es un PC Duino aquí tengo otra este es un Odroid muy potente por cierto esta tarjeta y la más común y la más conocida por la gente que que está metida en este tipo de cuestiones es esta el Raspberry Pi 3 es que que vienen siendo prácticamente en esencia lo mismo todas las tarjetas que les acabo de presentar sirven para lo mismo a lo que voy es que este tipo de tarjetas las venden diferentes empresas les digo la la más común es esta la Raspberry y sirven precisamente para desarrollo o sea las podemos ocupar para desarrollo incluso hay tarjetas de este tipo sobrevolando la atmósfera para pues estudios de de clima y más cosas y pues podemos encontrarnos en todas procesadores, memoria RAM puertos de USB puertos para Ethernet tenemos salidas GPU estas son salidas de propósito general entrada salida propósito general donde podremos controlar pues varios varias cosas ya sea entradas digitales o analógicas y salidas digitales o analógicas o datos en este caso pues también tenemos un HDMI para conectar pues tiene también la entrada para alimentarlo pero la que está ocupando aquí el CJ500 la BeagleBone pues veo que la modificaron un poquito quitaron el puerto de Ethernet aquí vemos el procesador principal la memoria RAM y pues algunas cosas más que constituyen en la tarjeta de hecho esta tarjeta la pueden encontrar en Internet aquí está es la misma aquí estoy en la página de Free y pues aquí está con sus características que es lo que hacen estas tarjetas este tipo de tarjetas se les puede cargar un sistema operativo el sistema operativo que soportan regularmente es Linux es pues el sistema con el que trabaja la mayoría en este caso BeagleBone también soporta Windows E y Android por ejemplo aquí en la Raspberry para no no estar moviendo mucho aquí en el escáner tenemos tenemos una tarjeta SD esta de aquí esta insertada y desde aquí cargamos una imagen y se pone el sistema operativo prácticamente lo que tenemos con este tipo de tarjetas de desarrollo es una computadora tenemos una computadora esto tiene la suficiente capacidad para echar a andar un sistema operativo como como lo es Linux o por ejemplo no sé un Windows 10 un Android o sea hay capacidad suficiente o sea hay buen procesador hay buena memoria hay buena velocidad esta tarjeta me parece que es de 1 GHz y debe tener entre 2 y 4 4 GB de RAM no he visto el datasheet de este modelo preciso pero la que tengo yo es de 2 GB de RAM y corre a a 1 GHz de velocidad así son son bastante buenas la marca es bastante buena todo esto es pues digamos que de buena calidad incluso con esta tarjeta solita podrían haber armado todo el escáner pero pues yo noto que hicieron más trabajo tiene algo de desarrollo si tiene bastante desarrollo y pues da para mucho realmente da para mucho pero pues vamos a seguir viendo antes de de continuar con con las demás características y con las opiniones personales todo lo que vemos aquí abajo esta tarjeta negra es una tarjeta de expansión que es también de la misma marca de BeagleBond de hecho aquí podemos ver el modelo es BeagleBond sirve para bueno aquí es donde va a insertar la tarjeta tenemos la la contra para los los headers y esto es un una tarjeta de expansión a una pantalla touch capacitiva esto lo venden así tal cual de hecho también por acá tengo pues el datasheet de la de la tarjeta vamos a ver por aquí estaba es este este es el datasheet de la pantalla con la tarjeta aquí podemos ver las generalidades que tiene esto si quieren lo pueden buscar con calma si a alguien le interesa pues todo esto es parte de sistemas embebidos los sistemas embebidos son sistemas pues abiertos generales precisamente para desarrollar cualquier tipo de de control o sistema pues a mí personalmente me gustó bastante ver que pues que esta compañía haya tomado algo de esto lo haya implementado para para hacer su escáner o sea a mí en lo personal me gusta me gusta esta parte tal vez la marca BeagleBond no tanto pero no es mala aclaro no es mala simplemente hay quien se acomoda mejor con alguna marca yo yo me acomodo más con ST y con las Raspberry pero esta es bastante buena o sea no es para nada mala y pues bueno o sea veo que que lo armaron de esta forma pusieron lo que es pues todo el sistema vamos a decirlo así su sistema operativo es de desarrollo de de ellos la imagen que tiene y todo lo que abre el escáner no es un sistema que abra directamente en Linux o que abra en Android sino que nosotros encendemos el escáner y inmediatamente pues se lanza la aplicación esto quiere decir que pues desarrollaron toda la aplicación ellos para adaptarla a a la tarjeta esto pues también habla de desarrollo habla de buenos técnicos buenos programadores porque pues el sistema trabaja aquí de este lado podemos ver que tenemos una tarjeta SD esta tarjeta es la que está conectada por este flex directamente a la a la BeagleBone aquí es donde ponemos pues la tarjeta que lleva la la imagen con el sistema operativo personalmente no me gustó mucho esta conexión yo hubiera preferido meter la tarjeta directamente aquí pero pues esto lo hicieron para poder retirar la tarjeta sin desarmar el escáner entonces pues veo que no no hay tanto problema está pues está bien hecho lo único que si me me dejo un poco pues pensando es la calidad de la tarjeta si bien tiene ahí el 10 abajo es de clase 10 estas tarjetas deben ser de clase A o de clase 10 donde tenga los datos de transferencia de alta velocidad yo no conozco bien esta marca pero pues está trabajando entonces supongo que está más que probada entonces vamos a pasar con la parte de arriba donde se es desarrollo completo de la marca de Inyecto Clean bueno pues continuamos ya hablamos de esta parte a muy muy grandes rasgos les hable pues así porque pues todo esto lleva un estudio obviamente no no les voy a poder hablar en un video sobre todo lo que podemos hacer con una tarjeta de este tipo ni con ni con el display o con la tarjeta de expansión que tiene pero pues a los que les interesa lo pueden buscar en internet y esto es de uso general son sistemas embebidos esto es lo que me agrado del escáner principalmente pueden encontrar pues todo lo que es referente a sus puertos a las salidas y todo esto pero pues no con esto les digo que van a poder hacer un CJ500 obviamente tiene mucho desarrollo posterior a lo que es esto yo lo que noto es que aquí se está guardando todo el sistema o sea todo el sistema operativo está aquí digamos que esta es la unidad principal del sistema general y acá de este lado veo el sello de InyectoClean y veo una tarjeta bastante grande aquí tenemos un procesador un TMS 470 una memoria flash y pues aquí veo una una memoria serial de hecho está marcada ahí como SPI entonces pues quiere decir que que aquí también tenemos pues algo de desarrollo pero ya completamente hecho por la compañía lo que alcanzo a notar también es que todo se comunica por puertos seriales o sea todo se comunica por datos este flex es el de el del teclado que tenemos enfrente este teclado el de membrana está controlado desde acá y pues la comunicación que veo son solamente estos cables que están conectados hacia hacia el USB de la tarjeta y también de este lado donde irían los los puertos si hay desde aquí se alimenta quiere decir que también la fonte regulada está dentro de de esta área acá de este lado pues realmente no no indague mucho pues no hay que no hay que leer datos ni hay que hacer nada de este tipo de cosas hay que respetar también a los fabricantes supongo que tienen protección todos los todos los micros todos los archivos pero pues ni siquiera intenté leerlos porque no hizo falta o sea aquí la falla no era nada de eso y si hubiera hecho falta cargar algún archivo no hubiera podido hacerlo eso ya lo tendríamos que haber mandado directo a la fábrica que ellos son los que tienen los los datos o tienen los archivos para poder hacer flasheos yo lo único que pude hacer fue cargar la imagen a una tarjeta para ponerla directamente que es lo que se va a hacer con este escáner porque aquí lo que fallo fue el flexor precisamente ahorita más adelante les voy a hablar un poquito de esto dentro de las opiniones personales yo aquí veo que el sistema operativo está aquí y pues todo lo que son los puertos de entrada salida todo lo que sería el GPIO que son puertos de entrada salida de propósito general están en esta tarjeta aquí veo que va conectado el cable que va al DLC y pues aquí recibimos los datos del auto y enviamos los datos del auto al auto perdón hacia afuera recibimos también pues los datos del teclado también los datos seriales entonces pues todo lo que hace el trabajo pesado por así decirlo es esta parte supongamos que tenemos un escáner pues como algunos que ya conocen pues no sé un pudiera ser un escáner launch o una aplicación para android donde trabajamos de forma inalámbrica la terminal inalámbrica vendría siendo esta parte y la tablet o nuestro celular o pues lo que estamos ocupando como interfaz pues hacia el usuario o sea la interfaz que tenemos nosotros en la mano sería esta parte de acá aquí está el sistema operativo aquí están los datos aquí está la mayoría de las cosas y los controles están de este lado igual de este lado va el cartucho aquí tengo el cartucho lo desarme también para verlo aquí está obviamente su software con las actualizaciones todo esto debe de venir encriptado no se puede copiar y tenemos aquí un micro me llamó la atención que ocupan un un motorola o free scale que viene siendo lo mismo es una evolución de la marca es un modelo 9S12 este mismo modelo lo podemos encontrar en tableros de autos en sistemas de movilizadores en varios en varios sistemas automotrices ocupan este mismo procesador bastante bueno y pues también puede llegar a a dar bastante batalla entonces veo que el cartucho también tiene un un diseño pues más o menos bueno sin embargo pues encuentro algunas cosas que desmerecen un poco pero pues realmente son detalles yo pienso que estos detalles pueden hacer que el equipo llegue a fallar ahí pues tal vez le toque a esta marca o probablemente ya lo corrigieron y pues realmente son son cosas que son muy pues muy pequeñas pero pueden llegar a hacer que el equipo falle yo noto aquí que quitaron pues el puerto que trae de de fábrica es este este puerto vamos a verlo aquí este este conector verde que está aquí ahí me dice que es un conector que me soporta RS232 485 y CAN también aquí se alimenta y pues bueno lo quitaron me imagino que por cuestiones de espacio y todos los cables los dejaron soldados y van hacia este conector de acá aquí lo que veo en esta parte o sea en esta área es que modificaron un poco de hecho aquí tenemos otros dos cables que son pues me imagino yo que de comunicación no he indagado mucho porque retiraron algunas piezas de la tarjeta pero las soldaduras yo sinceramente no las veo muy bien hechas estas soldaduras se ve que están pues hechas a mano entonces pues este sería un primer detalle que le veo al escáner igual acá de este lado podemos ver que tiene otro cablecito soldado entonces pues esto no me gustó mucho probablemente alguien le haya hecho esto antes de que llegara a mi porque el escáner llegó fallando pero pues no se ven bien hechas las soldaduras y pues no tendrían porque haberse metido con las que no tienen cables de hecho el estaño se ve el mismo color entonces todo indicaría como que vienen así desde la fábrica esto es un primer detalle que veo que tal vez pueden hacer que tengan defectos generales estos escáneres tal vez en algún lote de equipos o algo así no siempre es en general pero pues si alguien le llega a pasar como a mi que le llega un equipo de estos fuera de garantía obviamente y lo destapan pues entonces yo les recomendaría revisar todas las soldaduras aquí quitaron la bocina que tiene y la pasaron para acá igual tiene soldaduras este conector también pues si no viene no viene flojo o sea viene bastante firme si pudiera ser que hiciera falsos contactos o que se afectara por humedad por el tipo de plástico que están ocupando esto lo he visto en algunos aparatos de otro tipo no automotriz aquí también tenemos soldaduras que van al cable usb también cuidaría un poquito estas soldaduras están si no están flojas están bastante firmes pues tal vez les pondría un poco de aislante o alguna resina encima no sería mala idea y pues en general veo mucho mucho silicón para los componentes el silicón pues no es malo muchas empresas lo ocupan muchas pues muchos aparatos lo tienen para aislar para sostener pero pues el que tenía o tiene puesto en varias partes no pegó casi nada o sea se despega por ejemplo este capacitor de aquí tiene silicón abajo está completamente despegado aquí podemos ver entonces pues tal vez aquí sería bueno repasar todo esto porque precisamente voy al problema que tenía este flex pues viene mal está mal está partido de aquí de esta área tiene algunas pistas dañadas y venía pues sostenido únicamente con unos puntos de silicón el silicón que traía es este de hecho aquí se puede ver la forma venía así esto se soltó venía bailando dentro del escáner no sé si lo soltó alguien se soltó solo pero pues veo que no no pegó muy bien y pues esto quedó pues un poco un poco mal y se terminó rompiendo de esta parte una de las pistas entonces que es lo que pasaba la tarjeta no cargaba la imagen y pues el escáner no funciona ya está solucionado este problema probablemente pueda llegar a ser un defecto general si es que esto queda así como está ya lo dejé tal cual está muy torcido entonces pues tal vez sería buena idea que hicieran una un respaldo de la tarjeta y la pusieran directamente dentro del equipo para evitar esta parte obviamente tengan en cuenta que si ustedes mueven cualquier cosa van a perder la garantía con el fabricante completamente entonces lo pueden consultar con su distribuidor o con el mismo fabricante y pues tal vez les pudieran dar acceso a eso son pequeñas cosas que yo veo que a veces a la hora de que diseñamos los aparatos se nos llegan a escapar ya dentro de los márgenes reales esto esto si lo viéramos en una plantilla de diseño está excelente está perfecto pero pues ya dentro de la vida real pues tal vez este flex puede quedar presionado puede quedar un poquito chueco a la hora del ensamblaje puede ser que tengamos detalles y pues ahí es donde vienen los problemas o los defectos generales muchas veces entonces pues en general veo eso o sea hablando de hardware lo veo bastante bien BeagleBone es una muy buena marca están apostando por sistemas embebidos eso me gusta bastante tienen su desarrollo para interactuar con la tarjeta esto también está muy bien si si es bastante grande si o sea tal vez podría hacerlo más chico o minimizarlo pero pues se adapta perfecto a lo que es el escáner o sea todo está muy a medida entonces pues también no lo veo mal en cuanto a hardware está pues está bastante bien uno que otro detalle pero pues lo veo lo veo bien algo que sí tengo que mencionar es que puede ser que el sistema no sea muy estable por pues porque estas tarjetitas a veces no son tan estables a mi me ha tocado que pues simplemente con cargar un linux a la hora de estar encendiendo y apagando pues llega a haber algún problema y hay que volver a generar el archivo de imagen de la tarjeta pero pues no sería mayor problema simplemente necesitarían que les enviaran otra tarjeta o que les enviaran la imagen y la pudieran cargar de todos modos esto aunque lo copien no les va a servir es como les dije en la primera sección no van a tener un CJ500 simplemente por copiar la tarjeta de imagen entonces pues en general veo esto aquí este escáner fallo por eso osea tuvo ahí algunos problemas con el archivo de arranques como si se hubiera botado el sistema operativo de nuestro laptop por ejemplo supongamos que tenemos un windows y el windows pues se desinstala o se daña y pues obviamente ahí no vamos a tener nada este escáner ya quedó restaurado ya quedó listo de hecho ya está trabajando aquí vamos a vamos a retirar esto y vamos a ponerlo a trabajar aquí tengo yo la imagen cargada en esta tarjeta bueno pues ya tenemos todo en su lugar ya está puesta la tarjeta de desarrollo ya está puesta la tarjeta de imagen que es la que carga el sistema operativo ya está todo conectado pues bueno vamos a encenderlo y pues aquí tenemos ya trabajando el equipo bien ahí está el sistema es lo que les comentaba aquí Injectronix pues hizo su su propia imagen hizo su propio sistema y pues esto la verdad que es es bastante bueno vamos a apagarlo aquí yo únicamente lo encendí para que vieran que está trabajando igual le sirve a mi cliente para que vea que el equipo ya se va trabajando y pues pues en opiniones personales y generales yo veo el escáner bien en cuanto a su hardware me gusta que hayan ocupado sistemas embebidos me gusta que que ocupen BeagleBone me gusta también la interfaz que hicieron para interactuar entre las dos y poder tener toda la pues todo el conjunto no me gustan las soldaduras eh pues si desmerecen bastante todo este trabajo o sea por el simple hecho de tener una soldadura mala pues yo creo que que son detallitos que que se podrían haber cuidado un poco mejor no me gusta este puerto esta tarjeta eh principalmente el flex pero pues probablemente este escáner o le metieron mano antes de que llegara con nosotros o pues a la hora de ensamblarlo quedo muy presionado quedo algo ahí pues molestando y se alcanzo a romper igual esta parte tiene la misma forma de una tarjeta pero es mas delgada entonces eh entra en buena bien pero yo siento que puede llegar a tener falsos contactos entonces tómenlo en cuenta puede ser algún algún defecto general que esto llegue a fallar aquí pues este se va a ir con la tarjeta puesta de hecho esta tarjeta ya no la voy a quitar ahí se va a quedar y pues se queda esta aquí y esto lo vamos a aislar y a dejarlo eh pues por aquí de un ladito donde no moleste otra cosa que no me gusto mucho eh fue el silicon no es el hecho de que tenga silicon sino la calidad del silicon osea básicamente es eso tal vez podrían ocupar algún otro que tenga mejor agarre o se fije mejor o alguna resina eh aislante donde puedan eh pues ailar todo esto que esta aquí o puedan incluso pues envolver o encapsular sus componentes sería bastante buena idea por cuestiones de humedad y pues ya eh pues cuestiones que que serían eh pues un poco más externas todo esto esta bien hecho pero pues tal vez no no pensaron que a veces esto se queda en lugares húmedos o dentro de los coches hay calor hay humedad etcétera no entonces pues en general esta bien y pues el simple hecho de tener esto lo hace que que este este equipo osea todo este hardware tiene pues la particularidad porque pues realmente eh esta armado a medida con un sistema embebido entonces esto le da posibilidad de expandirse muchísimo osea aquí tenemos una computadora prácticamente entonces sobre esta tarjeta podríamos cargar dentro de la misma imagen dentro del sistema operativo más eh almacenar más eh funciones o cargar otro tipo de cosas incluso si yo le pongo una imagen de linux el escáner se vuelve una computadora osea voy a tener una computadora con linux o con windows c o con android entonces pues tiene tiene muchas posibilidades la compañía para poder expandir este escáner o este tipo de de sistemas que ya ya lo tienen hecho entonces pues eso también esta bastante bien pueden expandirse prácticamente para cualquier lado que ellos quieran osea no solamente en diagnóstico automotriz podremos hacer muchas cosas con con esto simplemente con esta parte podremos tener hasta una consola de videojuegos osea con eso les les digo mucho entonces pues en general son las impresiones que que tengo es lo que alcanzo a ver en cuanto a hardware no me metí con nada de lo que son funciones ni software es únicamente lo que veo el video lo lo subí porque pues vamos a ir haciendo reviews de hecho el que sigue va con la interfaz UCANDAS ya la destape ya la vi les adelanto ahí un poco traemos procesadores de ST igual son de tipo ARM para sistemas pues embebidos también se ocupan tiene un STM32 pero pues ya lo vamos a estar viendo mas adelante vamos a ver sus puertos wifi y demás cosas pero pues ahí le toco el CJ500 lo destape y pues realmente no pude no pude resistir a hacer un video porque pues me llamo mucho la atención que ocuparon sistemas embebidos para poder fabricar este escáner entonces pues sin mas los dejo pues realmente la impresión que me da no es mala simplemente pues es cuidar algunos detalles hay algunos jumpers por ejemplo aquí en la tarjeta ahí se alcanza a ver el jumper amarillo que pues a mi gusto no son lo mejor pero pues también se vale no son los únicos que lo hacen hay mas compañías que llegan a hacer este tipo de cosas de hecho acá no mencione que tiene en esta parte se alcanza a ver unos cablecitos negros muy delgaditos ahí tiene otro otro jumper que va para acá que pues básicamente estos si tienen razón de ser porque pues no diseñaron esta tarjeta ellos esta tarjeta la venden pero pues a esta tal vez le podrían poner un un jumper de tipo pin entre un pin header como los que trae el UPA y pues quedaría un poquito mas limpio todo el todo el hardware pero pues bueno están trabajando está bien hecho a mi gusto tiene buena calidad las soldaduras que tiene estos están también de buena calidad no veo que tenga problemas de soldaduras frías o algo así igual su conector para la tarjeta se ve bien entonces pues en general es lo que puedo ver es lo que les puedo decir y vamos a seguir subiendo videos ya tenemos ahí algunos aparatos que vamos a destapar algunos ya están destapados incluso ya están hasta filmados pero pues bien los dejo con esto recuerden que estamos en el canal de Youtube HPS México en Facebook nos encuentran en la página Smart Tools MX y estamos colaborando también con Técnicos Master es un grupo de Facebook se los recomiendo también ahí hay bastante gente que sube información y pues da tips técnicos es un grupo de técnicos automotrices también tenemos el grupo de de tecnología automotriz este grupo lo administro yo el de Técnicos Master no lo administro yo pero pues estamos colaborando ahí con información y pues dando algunas pues algunas noticias o algo de contenido únicamente para los miembros del grupo lo pueden buscar en Facebook les voy a dejar los enlaces pues al pie del video aquí en Youtube ahí vamos a colgar los links y pues bueno sin más me despido soy Jonathan Mondragon y nos vemos en el siguiente video gracias